Como siempre, tú tienes varias hojas, ¿vale? Y tú aquí en la hoja, puedes hacer la hoja 1, haces una cosa, en la hoja 2, haces otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Pues queremos calcular... Vamos a calcular dos cosas. Con el radio y una circunferencia puedes calcular la longitud de la circunferencia y el área de la circunferencia. Vamos a hacer dos fórmulas, ¿vale? Vamos a poner radio 1, radio 2, radio 3, radio 4. Pues pone algo. Acuérdate de que en vez de escribir los números podía haber hecho esto, que tardo mucho menos. Me lo relleno el sol. Bueno, la longitud de una circunferencia es 2 por un número que se llama pi. Que vale 3,14, pero a mí no me interesa poner 3,14. Hay una función que te devuelve el valor de pi. Tú pones pi, abre paréntesis, cierra paréntesis y eso es 3,14. Y eso lo multiplico por el radio. Y me da la longitud de la circunferencia. ¿Vale? Tantos decimales no me gusta. Cuatro decimales. Y la fórmula de esta la puedo arrastrar. ¿Vale? Luego el área. El área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. Para calcular el radio al cuadrado, pongo potencia del radio elevado a 2. ¿Vale? Y con eso consigo el área de la circunferencia. Y con esto puedo arrastrar. Circular las áreas de todas las circunferencias que tengo en el mundo. ¿Vale? Entonces el objetivo de este tutorial es que aprenda a usar pi. Pi es un número. ¿Vale? Por eso la fórmula de pi no tiene parámetros. No hay que ponerle nada en medio. Directamente te devuelve 3,14 y un montón de decimales. La longitud de la circunferencia es 2piR. Y el área es pi por el radio al cuadrado. Entonces 2pi por el radio. El radio está aquí en A2. Por eso he puesto aquí A2. Y aquí pi por el radio al cuadrado es pi. Por R el radio que está aquí al cuadrado. ¿Vale? Ya está. Pero que ahí funcione y fórmula que no tiene ninguna cosa dentro. Potencia si tiene. Porque le tenéis que decir la base y el exponente pero pi no tiene. ¿Vale?